Pero no de Warzone Y va a seguir mamando, güey, porque hasta le regalé el Cold War ¿Juegas en Play, Pazmiño? Play, juego en Play Oh Pero aún a Play con... Ve, pero... ¿Por qué no? Eh, su laptop está toda jodida y aparte, este... No sé, tiene un pinche desmadre de gráficos su computadora de Pazmiño Cuando quiere agarra bien un juego y lo agarra como por 20 minutos y después se madrea Sí, porque su gráfica es parecida a la mía y si la mía va bien, la de él también Es lo que nunca entendí Si antes con mi 1030 iba a... me corrían los juegos, ya Pazmiño, no, jamás entendí eso Es que algo le moviste, güey Sí, algo le moviste, la reinicié y valió pito Sí, algo se le debe de la movida, no sé Revisemos nuestras armas y equipo, aún tenemos tiempo A ver, ya voy full Godzilla, full loquito, a ver cómo me veo Lo que sí te digo es que el remate te ha hecho una mierda El remate te ha hecho una mierda, el remate te ha hecho una mierda Me mataron Caí y me mataron Toma, perro, na, hambre ya Full OP, full OP Me siento como cuando conseguí mi primera skin en el Apex Ah, sí, le di Terminó la diversión, preparémonos para el despliegue Es este... ¿Cómo se llama el que pusiste la otra vez? Sí, el de refugimiento Camalón, camalón No sé qué, sigo sin entender los gráficos de este juego porque... Se supone que está todo normal, pero sigo viendo el punto calvo en tu skin Ah, ¿te refieres a la línea que lo divide? Ah, ese sí, ese sí Sí, ese sí Ah La otra sí, no sé, porque estaba medio bloqueada O bueno, vamos a ir a Harvard, vamos a headquarters O sea, ya va todo un chingo de otra vez Sí, pero era esto, o ir a Harvard, que ahí sí van, un chingo también Ustedes van atrás Toma, estúpido Míralo Míralo Míralo, bateuro, bateuro, bateuro El Richie nada más consiguió skin y míralo No, pues no ves que ya estaba jugando Richie agarra esta madre para que tenerla... Ah, bueno, el hecho con que la agarro uno se le da a la tosco Ah, ya, ya la tiene, la de la sala Sí, sí, ese ya, ya la había agarrado Sí, la rechipa de Víctor tengo ¿Qué, si? ¿Está un sniper? Sí ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo cerca! El enemigo me dispara El enemigo me dispara Sí ¿Hay uno ahí? O arriba, creo Sí, arriba, nosotros ¡Fuck! No, hay uno aquí atrás, eh No sé de dónde me disparó, pero... Me cayeron los dos ¡Mate a uno! 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 Me quiso hacer la del campeito, pero se la hice yo antes ¡Respasarón! Regresamos a la primer línea ¡Ve por ellos! ¡Mate a uno! ¡Fuck! ¡Mate a uno, mmm! ¡ कr amber! ¡Mate a uno, lunedima! ¡ dat PG! Hey, lo veo un chingo de pasos aquí Ah, me humillaron Me mellaron, gente Me mataron a golpes Me pegaron unos macanazos y me mataron No, me maté a auxilio Me partí las piernas, me partí las piernas Estoy a salvo, tranquilo Un pequeño error de cálculos En un chingo de gente aquí donde estoy Yo por eso me fui de ahí, me entraron dos Mota las placas, subnormal Hay uno arriba ¿Dónde arriba? Marca, marca, marca Ahí va uno Toma, ha craqueado Puños Asoma tú otra vez Ay, con su puta madre Ay, ay, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice Estoy bien, tranquilos Necesito una maldita granada, güey Tiene hasta la madre, con su puta madre Uy, aquí hay un arma Eso Yo rompí a un vato ¿Dónde dijiste? Ah, ahí, ¿no? Ahí El contacto parece ser hostil Sí, ya lo vi, ya le vi Le vi la mollera, le vi la mollera Hay dos compas, niño Sí ¿Y cómo? Aquí hay otro En la casa Creo uno Y hay otro arriba Y otro arriba Y otro arriba Necesito una puta granada o algo Con qué volar al pendejo que está arriba Creo que se bajó ya Le hicieron un rematale, güey, que estaba aquí arriba Porque ya no veo nada, ni a sus compañeros ¿De dónde fue eso? Arriba ¿De nosotros? Sí, ya vi ¿Cómo llegaste ahí? Por las escaleras, pues no subas, güey, ahí te está esperando Voy a caerle desde atrás ¿Cómo me caga ese tipo de pinche gente, güey? Que literalmente nomás puede estar en un maldito sitio ¿Lo baiteó? Uy Pues no lo baiteó tan bien como yo esperaba Pero... Y lo peor es que eres malísimo, hermano Me llego a dar la vuelta dos segundos antes Pero ¿se dieron cuenta que todos fueron a donde estábamos nosotros? Practiquemos mientras podamos De la nada había nadie Y de pronto todos los equipos estaban ahí Hasta eso no nos fue malo O sea, pudimos haber muerto desde el principio de que agarramos el camión Ay, ¿cómo pegó? Ahí estoy ya, olvidarlo Ay, creo que ni te llegaba nadie No más en el tiempo Llegó el momento de la verdad Dice que te prepares para que te la desplieguen Hola, ¿cómo ves? Resurgimiento Yo me tengo Me voy a dar tu bandera de siempre Luego vamos a sacar Hombre verde A que nos pongan Ahí van los huevos No, 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 no Vamos a la verga, güey Nela, es gente mejor Sí, güey, sí, bien A ver, me quita Vamos a meter un... UAB UAB, enemigo activo ¿Dónde cayó, Daniel? Prisión UAB, enemigo activo LOS REFUERZOS ESTÁN EN CAMINO Es mucho gente Ahí eres tú No, de hecho, sí Sería alguien hacia donde va, Daniel UAB, enemigo Viene un carro ¿Lo mataste o está acá arriba? Hay mucho más detenido por atrás Aquí le quedan ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son de los güeyes que tratan de meterse con el carro Para atropellar a nadie Cállate abajo, cállate abajo ¡Ayuda! ¡Estoy recargando! ¡Está roto, está roto, está roto, está roto ¡Oh! ¡Hay otro pendejo! Está roto también Este también está roto ¡Ay, hay otro güey! ¡La madre! ¡No se ame! ¿Dónde está? ¡Adentro, acá adentro! Está buena Me reanimó solo, me reanimó solo Yo no Yo ya acabé mi reanimación ¡Me mames, güey! ¿Qué mamada fue esta? No sé, pero... Ya no tengo balas ni nada ¿Dónde está? ¿Ahí contigo? No sé, no vi de dónde me disparó Sí, está aquí, cariño Está aquí, cariño Lo maté con lag, güey ¡Al niño! ¡Revivenme! ¡Güey! ¡Estoy con toda la parada, no puedo revivirte, lo siento! ¡Aquí está! ¿También está cerca, eh? Sí ¡Va! No importa, yo los mantendré con vida ¡Enemigo entrando en el área! Mientras no maten a la vida, que es al que están cazando Ya me mataron, güey Sí, ya lo mataron Pero bueno, yo mantengo al team con vida, yo mantengo al team con vida Hay alguien ahí adentro, eh Ahí donde los mataron, hay alguien Sí, 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 pero por eso me fui cortando ¡Los refuerzos están en camino! ¡Uale, enemigo activo! ¡Chingada madre con milagres! ¡Uno de paliado! ¡La meta es... ...incuible esta mamada, güey, en Play 4! ¿Pero eran los mismos, no? ¿Vinieron de una y otra vez? ¡Sí, son los mismos, güey! ¡Pero si los matamos a los tres como dos, güey, ¿por qué seguían viniendo? ¡Pues la isla no es muy grande, que digamos! Aparte, yo creo que uno sí estaba escondido porque no vi que los matáramos tan rápido Porque yo tengo dos kills Y Dan maté a otro, tú mataste a otro ¡Vuelve! ¡Vuelve a dispararme, güey, tu perra madre! ¿Cómo ves? Ah, yo no los vi y me tiraron ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No me hago para atrás, no me hago para atrás! ¡Paz, miño, arriba! ¡Me estoy abajo del tío! ¡Sigue! ¡No mames, Paz, miño! ¡Se acosta un pedo, güey! ¡Hijo de su culpa, madre! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Vienen atrás de los otros, güey! ¡Aquí está! ¡No mames, Paz, miño! ¿Lo volaste como un rocket? ¡Sí! ¡Sobrevive, sobrevive, sobrevive! ¡No, no, no! ¡Casi! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!